Señorita, cuando usted pueda. ¿Cómo? Esta mujer tiene herva solo y no me atiende. En el pueblo le dirán herva a los lentos. Seguro, vamos. Se me ha empezado con la prisa. Espérate que está la muchacha haciendo algo. Y la música que me tiene. Regular, ¿verdad? ¿Por a qué le gusta el dueño? Yo qué sé. Buenas, ¿qué os pongo? Dos cervezas. Menos mal que me ha atendido, ¿eh? Yo a este vano vengo más mientras me acuerde. Oye, escucha, Ismael. Cállate un ratito, hijo, que eres muy insistente. Ahí está como para pedirle una cachimba. Me la puedo fumar la semana que viene, vamos. Vaya la vergüenza que me está haciendo pasar, ¿eh? ¿Ya? ¿Todavía tiene este cerrado? ¡Ya está abierto! ¡Venirse todo el mundo, hermano! ¡Efe, que me voy a hacer una cerveza! Ni este con las confianzas. Yo quiero otra, pero que me la ponga ella, ¿eh? ¡Hombre! Ah, ¿verdad? Apunta dos. ¿Puedo cambiar la música que me están entrando ganas de llorar con esto? Ismael, que a ti te guste. Esa porquería de música no quiere decir que le guste a todo el mundo. ¿Pero qué es lo que se lleva ahora? ¿Ya es una cachimba, quiere? Ismael, y se te ocurra entrar ahí igual que el otro día hacerte una cachimba, ¿eh? ¡Uf! ¡Vergüenza me da este hombre, verdad! Pues no puedo hacer nada contigo, si a ella le da igual, no se enfada. ¡Qué cachonda, eh! Apúntame otra. ¿Y esta vez si te gusta esta que te he hecho? ¿Te he cogido un euro de la capa o a la maquinita? ¿Que te he cogido otro euro que voy a comprar unos meloncitos? ¡Y está, apúntate aquí, verá que guapo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!